Epa poeta, grafitero, muralista, músico, pintor, pregonero, militante. Revolucionemos la forma de comunicarnos. Inscríbete en el Registro Nacional de Comunicadores de Calle, Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. ¡Pregonando conciencia! Oígaseme bien, mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Continuando aquí en la gran obra para el municipio de San Felipe, especialmente para la comunidad de Jóvito y la interconexión con las demás comunidades de Cacu Central, aquí les voy a presentar el proyecto en realidad, en maqueta. La invierno, acá va a haber invertido. La bajan, la iniciar, ¿verdad? La la gana, la la gana. La gana, la gana, la gana, la gana, la gana. La gana, la gana, la gana. Esa no me duele. ¿Ten esta parte que hay algún tono de cinco, cero? ¿Ten esta parte que hay algún tono de cinco, cero? Ya, metres came. Se le cae, se le cae. Es verdad. Se le cae, se le cae. Se le cae, se le cae a freclo. Haciendo la noticia y reportando para el Comando Comunicacional, Julio Aponte Epapoeta Grafitero Muralista Músico Pintor Pregonero Militante Revolucionemos la forma de comunicarnos Inscríbete en el Registro Nacional de Comunicadores de Calle Sistema Bolivariano de Comunicación e Información ¡Pregonando conciencia! Con amor hicimos la revolución Y enseñaste al pueblo a ser un vencedor Vivir para servir